¿Qué tal Brewers? Esta mañana nos han traído este nuevo dispositivo que se llama Hoppong. Es un recipiente que nos va a permitir ingresar el lúpulo a nuestros fermentadores sin contaminar nuestra cerveza porque podemos hacerle un barrido con CO2 eliminando cualquier traza de oxígeno que pueda caer con el lúpulo haciendo un dry hoppings o ingresando incluso levadura o cualquier otra adición como frutas o alguna hierba que queramos añadir a nuestra cerveza durante el proceso de fermentación. Nuestro Hoppong va a incluir ambas conexiones para ball locks, la tapita que viene con un triclamp de 2 pulgadas, el accesorio que sirve para instalarlo dentro de nuestra tapa del frame Scylla. Ahora, estos dos ball locks no los incluye, vienen sellados con tapitas. Incluye también el triclamp que va a conectar la válvula por donde va a ingresar el dry hopping y lo vamos a instalar para ponerlo a prueba. Una vez que ya lo tenemos instalado, puesto encima de la tapa de la válvula, vamos a abrir la tapita de Hoppong, levantamos, vamos a ingresar el lúpulo. Lo volvemos a tapar. Y ahora sí viene lo importante. Antes de que el lúpulo caiga adentro de mi fermentador, nos vamos a conectar el CO2 a nuestro balón, enchufamos y vamos a purgar el oxígeno que hay dentro del Hoppong. Abrimos con una presión mínima, menos de medio bar, vamos a levantar. Vamos a purgar el oxígeno que hay dentro del recipiente. Y una vez que ya está purgado, levantamos la válvula para que caiga el lúpulo dentro de nuestro fermentador. De esta manera podemos agregar cualquier ingrediente, sea una fruta, sea una hierba, sea una adición de dry hopping como vendría a ser el lúpulo, sin contaminar nuestra cerveza, sin oxigenarla y sin que ingresen bacterias o microorganismos salvajes. Es la manera más profesional de hacer un dry hopping o añadir cualquier ingrediente adicional a nuestra cerveza durante la fermentación.